El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, reiteró que en las próximas elecciones federales, estatales y municipales que se celebrará en julio de 2018 serán las más transparentes y las más competidas que se hayan visto. Córdoba Vianelo admitió que la desconfianza es preocupante, por lo que tanto el INE como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales firmaron un acuerdo para que los funcionarios del órgano electoral cumplan con sus obligaciones de transparencia. En las próximas elecciones, el INAI intervendrá al dar a conocer los partidos que incumplan con sus obligaciones de transparencia y enviarán la queja y notificación de las faltas detectadas para que sea el INE y su consejo quien determine las sanciones.